Último parte médico sobre el coronavirus, los datos que se renuevan habitualmente cada 24 horas, Gaby. Y estos son los nuevos contagios, 769, la verdad que es un pico bastante importante. Sí, es un récord hasta ahora, si bien estábamos teniendo números por arriba de los 700 casos diarios, es el número más alto registrado, 769, y más de la mitad, 425, se dieron en la ciudad de Buenos Aires. 299 en la provincia de Buenos Aires, y llama la atención la provincia de Chaco, porque dentro de todo el país es la provincia que más casos concentra, 28 casos nuevos, que para la cantidad de población de Chaco son muchos, evidentemente no pueden controlar la circulación. Y con respecto vos hablabas que claro, en la ciudad de Buenos Aires se daba la mayor cantidad, después le seguía la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, también el 50% se está lamentablemente dando en los barrios más vulnerables, en la 1-11-14, en la 31-31-bis, son 6.000 los casos positivos en la ciudad de Buenos Aires y 3.000 en los barrios vulnerables. Sí, y ahí está creciendo mucho además de haber circulación viral, porque se están haciendo los testeos casa por casa, se están yendo a buscar esos casos y con lo cual son, bueno, muchos más los positivos que se van encontrando. Las nuevas muertes fueron 7, 5 hombres, 2 mujeres, la mayoría también concentradas en la ciudad de Buenos Aires, es en la provincia y una muerte también en la provincia de Chaco. Mirá el total de contagiados, pasamos los 14.000, estamos en 14.702, el total de muertes 508, y el número bueno, el de los recuperados, 4.617. Fíjate cómo están compuestos en estos casos, en los contagios, ¿no? Va bajando mucho los casos importados, 6,6% es el porcentaje más bajo que tuvimos en los últimos días. Ya fueron justamente los primeros meses o las primeras semanas de gente que llegaba del exterior. Cuando hoy por hoy el virus está circulando, ya tenemos un 43,9% de los contactos estrechos y por circulación comunitaria 34,4, claro. Exacto, que es el porcentaje que va subiendo, ¿no? La mayoría de los casos se sigue dando por contactos estrechos, pero hay circulación comunitaria y esto se ve reflejado en esos números. El resto de los casos están en investigación epidemiológica, pero seguramente también son por circulación comunitaria. Y uno dice, son 700 casos o más de 700 por día. ¿Esto va a continuar así? ¿Qué es lo que se prevé? Lo que se estima es que va a aumentar. Claro, bueno, después lo vamos a charlar en un ratito, ¿no? El tema de que el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo que la cuarentena seguía por 6 u 8 semanas más. Después Santilli bajó los decibeles y dijo, bueno, la verdad que vamos a tener que ver esto semana por semana. No se puede prever de aquí a un par de meses, pero lo cierto es que si nosotros prevemos un pico, yo no, digamos, los epidemiológicos, los expertos, un pico para mediados del mes de junio, un pico que no se va a dar en un solo día, sino que se va a dar en una seguidilla de días. Sí, varias semanas y donde vamos a tener más de 1.000 casos por día. Solamente en la Ciudad de Buenos Aires, cuando hoy estamos teniendo entre 300 y 400. Fíjate, solamente en la ciudad más de 1.000 casos por día. Esa meseta de pico va a seguir durante por lo menos una o dos semanas y después va a empezar a bajar. Pero aún así bajando vamos a tener muchísimos casos, con lo cual no es descabellado que sigamos teniendo una cuarentena hasta los últimos días de julio, primeros días de agosto. Sí, además porque el sistema de salud que si bien tuvo todo este tiempo para prepararse, se tiene que seguir preparando porque ahora en la Ciudad de Buenos Aires hay 300 camas de terapia intensiva, de las cuales 70 están ocupadas, pero se viene ese pico. Sí, 70 ocupadas con coronavirus y con otras patologías. Y lo que tienen muchas veces las cámaras de terapia intensiva es que son pacientes cuyas patologías requieren de una asistencia permanente, que no es que llegan hoy y se van dentro de dos o tres días, sino que llegan y que se quedan durante probablemente días, semanas y hasta meses. En un ratito seguimos analizando el tema.